El archivo queda, a partir del 2019 digitaliza, todo lo que ya es de 2018 para atrás queda en archivos. Eso sigue siendo papel. ¿Cómo funciona cuando algún ciudadano vecino viene a buscar alguna constancia, algún documento? ¿Se lo lleva el papel impreso? Eso sí, y eso sigue la misma modalidad. Lo que es DNI sigue la misma modalidad. Los documentos siguen el mismo sistema de antes, lo único que cambia ahora es... Se digitaliza lo que es partidos de nacimiento, de defunción y matrimonio. DNI funciona igual, como viene desde el año 2012. ¿Cuál es el costo actual de un pasaporte y el tiempo que se demora? El demorar tarda un mes y sale 1.500 pesos y tenemos el pasaporte express que se tarda 48 horas y sale 2.650. ¿Ha habido ya contrabil y se le ha hecho el de práctica? No, todavía no. ¿A partir de hoy eso? Sí. En cuanto a nacimiento, en cuanto a nacimiento, casamiento, ¿cómo han venido los números para un lado y para el otro? Este año ha bajado mucho en todo. El nacimiento se notó mucho y es algo que sorprende porque el nacimiento siempre es muy alto. ¿Siempre en los últimos? ¿El promedio siempre fue los últimos? 100, más o menos. Este año más o menos llevamos 79, 80 nacimientos. ¿Y en cuanto a casamiento? Muy bajo. Casamiento es muy bajo. Ahí les dio un dato, Fanny, que me parece pasión y no divertido. ¿Cuántos casamientos este año hiciste? 11. ¿11 casamientos en el año? En el año. O sea, poco. ¿El divorcio no se tramita acá? ¿Alguien no es divorcio? No, es judicial. Pero si se registra. Se inscribe acá. Si se registra. Se hace la anotación marginal en el acta correspondiente. Obviamente que no se lleva una estadística. Yo sí la llevo y es mucho más la cantidad de divorcios que de matrimonio. ¿En cuanto a, para registrar el divorcio, ¿debe presentarlo a quien ya ha tenido la demanda? Puede presentarlo. ¿Por la sentencia, digo, o por lo tome el requisito directamente de tribunal? Eso lo maneja la justicia. Hay veces que lo presenta el letrado, hay veces que lo presenta el mismo interesado, el mismo ciudadano que es divorciado. Eso va dependiendo de ellos. Una cosa que queremos aclarar, y si Fanny me corrija si es así o no, en el futuro lo que buscamos es que, no se puede hacer ahora, pero sí vamos camino a eso, en un lapso no mayor a un año, que cada usuario pueda tramitar, por ejemplo, una partida de nacimiento desde su casa, desde su domicilio particular, vía online. Vamos camino a eso, así que bueno, también sería una ventaja más. Este es el puntapié inicial, ¿no? Pero lo que se busca es eso, es hacerle... Sí, así. Estuvimos charlando con Fanny el día de ayer, y con Marín, y bueno, veíamos todos los beneficios, y bueno, justamente eso, ¿no? Es decir, que cada vecino pueda, desde su domicilio, pueda tramitar online la obtención de cualquier trámite que se realice aquí, en esta oficina. En cuanto a lo que es, por ahí, una partida de nacimiento que sea legalizada, que tenga que ser legalizada, eso sí se debe hacer acá, ¿no es cierto? Legalizar se legaliza únicamente en la ciudad de Córdoba, en la Dirección General del Registro Civil y Capacidad de las Personas. ¿Casaludio Igualitario hubo el público inicial? Hubo una sola, sí. ¿No hay ninguno del trámite por ahora? No. ¿Fue el público del departamento? Sí, el único del departamento. Sí, el único del departamento.